Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Hace poco un rayo en la bahía de Cartagena redujo a pedazos la imagen de la Virgen del Mar que se había erigido por iniciativa del padre Rafael García Herrero. Uno se pregunta por qué ese fenómeno natural afecta a la imagen de Nuestra Señora, precisamente a la que nos protege con su intercesión, la que intercede por nosotros en las dificultades de la vida. La misma pregunta podemos plantearnos cuando sabemos de la muerte de numerosos católicos en Asia, asesinados a causa de su fe. Y la misma pregunta la hacemos al recordar la muerte de Jesús, inocente, pero llevado a la cruz como si fuera un malhechor. Son signos que nos llevan a reaccionar, a amar, a seguir sirviendo a pesar de todo y a seguir luchando para que ninguna tempestad nos afecte ni en el cuerpo ni en el espíritu. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.